Bueno, allá vamos. ¡Qué vayas! ¡Vamos, Poyán! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Poyán! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Poyán! ¡Vamos, Poyán! ¡Vamos, Poyán! ¡Vamos, Poyán! ¡Vamos, Poyán! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, a tirar! ¡Vamos, loco! ¡Ahí va! ¡Tira, pollo! ¡Venga, Poyán! ¡Venga, Poyán! ¡Venga, Poyán! ¡Dale, Cáñez! ¡Suscríbete! ¡Ah, dale! ¿Dónde está el barito? ¿Eh? ¿Dónde está aquí? ¡El bar! ¡Ya se ve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F kommando! ¡Vamos! 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 ¡Azabamos! ¡Vamos! ¡No! ... ¡Meza! ¡Señor sin ! Venga No, gira, no bajes así Venga Venga Voy contigo ya Venga, ya voy contigo, ya estoy aquí Venga 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 Tira Vamos que te pesa el culo Venga 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 El culo Venga Venga La situación Venga Gracias. Sí, no sé. No sé si habrá salido de cámara. Igual se salió de cámara. Sí, no sé si habrá salido de cámara. Sí, no sé si habrá salido de cámara. Vamos, pollo, que te quito la pegatina de los esquí. No sé si habrá salido de cámara. 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 Hola. 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 No subes, más te vale quitarla casi. Venga, monta ahí que te empujo, coja ahí, esto está grabado, coge, tira, yo te empujo, yo te empujo, tú sube, sube a la tabla, sube, sube ahí, que se note para qué valemos los palilleros, si no fuera lo que tuvo de pequeño, no te muevas, no te muevas que estoy ahí. Aquí yo creo que ya, no la paro, no la paro, vale, vale. Qué chura. No sé, no sé, no sé, no te muevas, no te muevas. ¡Ah! 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 ¡Oh, fin! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Baja! A esa tiene que estar malísima, ¿no? Sí, la bajamos ayer.